Mario, teniendo en cuenta que la oposición está dividida y esto hace que pierda fuerza, ¿considera posible alcanzar un acuerdo después de las PASO con Cristina Kirchner o Sergio Massa? No, el partido justicialista, la característica que tuvo siempre es llegar hasta el final. Jamás se bajó el justicialismo para hacer otro dividir. En este caso va a ser exactamente lo mismo. Bueno, pienso jugar las PASO con el que sea, Randazzo y los que se pongan enfrente. Y bueno, seguiremos hacia adelante, les voy a ganar a Randazzo seguramente. Juan, está Mario Ishii que te escucha desde acá. Hola Ishii, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto. En la elección anterior usted se presentó también y no le fue muy bien en esa competencia electoral. A ver, cuéntenos ahora, ¿qué lo impulsa o no a la elección? La elección fue en el 2011 contra Scioli, contra todo el aparato de Cristina, con todos los ministros, con todas las intendencias, contra todos. Pero ¿cuál fue el propósito? Que no se cierre el partido y que se deje participar a las demás listas. Había 250 listas afuera que no le daban la boleta para que participe. Entonces yo tuve que salir, pedir que jugar en la interna para darle participación. De ahí pudieron participar y sacamos 350.000 votos. Y tampoco tuvimos la propaganda, tampoco tuvimos la boleta. O sea, tuvimos todo en contra porque el gobierno que estaba en ese momento no nos entregaba los elementos. Pero bueno, participé. Y siempre iba a participar, que haya una elección. Voy a participar porque la gente quiere participar. Si vos no le das los instrumentos, no vas a renovar nunca el peronismo, nunca vas a renovar los dirigentes. Y en este caso, dándole la boleta al que quiere participar, le vas a dar la oportunidad que quiera hacer de su vida lo que quiera hacer. Si quiere ser concejal, diputado, senador, es un problema de cada uno. Bueno, claro. Lo que no es fácil es no entender o no creer que en realidad usted esta candidatura la juega más para debilitar a Randazzo a favor de Cristina Kirchner, ¿no? Y no me estaba diciendo recién que yo jugué con Scioli en otra elección. Y ahora me está diciendo que estaba haciendo una... Hace 10 días atrás me decían que yo estaba acordado con Macri y Vidal. Me lo decían que iba a ser la pata de Cambiemos en el peronismo. Hoy estoy en el mismo lugar del año 95, en el mismo lugar. Y hoy me dicen que puedo hacer funcional a Cristina. Al contrario, si tendría que jugar con Cristina, jugaría con Cristina y se terminó. Yo soy peronista del 95 y juego dentro del peronismo. Yo no saco los pies del plato. Y esta es mi esencia. Por eso es que estoy jugando en esta interna. Lealtad y dignidad. Bien. Ahora, usted ya en su momento criticó a Randazzo porque dice que tiene que haber explicaciones, por ejemplo, con la compra de trenes cuando era ministro. ¿Ese va a ser el eje de su campaña? Seguramente. No. El eje de mi campaña... Hoy estamos en una interna. Randazzo va a participar, es un compañero que tiene que participar. Y tiene que juntar un montón de votos porque necesitamos en el frente que se ha conformado justicialista, necesitamos que Randazzo traiga votos hacia el espacio. Y bueno, el que pierde acompaña. Y yo pienso que va a tener que acompañar en la próxima elección, por eso necesitamos que participe, que no se baje, que trate de ganar la elección, cosa de que podamos juntar los votos que hacen falta para que el justicialismo tenga la bandera donde tiene que tenerla. Estuvo proscripto porque no le daban interna. La interna que usted me marcó es la interna que yo hice contra Scioli. Que no me la dieron, tuve que ir al Congreso y era mil contra uno, y pedí la interna porque no dejaban participar a los demás compañeros. Esa es la interna que usted me está cuestionando o me estaba comentando recién. Sí, le preguntaba nada más. Ahora, ¿usted cómo interpreta esta jugada electoral de Cristina Kirchner de no querer competir en las PASO dentro del justicialismo? Ese es un tema que tendré que preguntárselo a Cristina Kirchner. Yo no voy a hablar, cada uno hace de su vida lo que quiere, y en este caso ellos hicieron lo que quisieron y participar para afuera. Lo que sí, utilizaron el Partido Judicialista durante 12 años. Eso es una realidad. Fue la columna vertebral de su proyecto. Bueno, por eso le pregunto, digamos, ¿usted como peronista no tiene una opinión sobre la candidatura de Cristina? No tengo opinión, no tengo opinión, cada uno hace lo que quiere. Massa también en un momento se fue y siempre estuvo en el justicialismo. ¿Y sí tiene opinión sobre...? Hoy, por ejemplo, le digo, hay los sindicatos que en la columna vertebral de Eva Perón, si entran los sindicatos que habrán entrado seguramente, alguno encuentra un busto de Eva Perón y de Perón grande a la entrada o en el medio, y ni siquiera pasan por la vereda de los partidos a buscar una boleta para llevar al Partido Judicialista adelante, que es Perón y Evita, y luego fue Néstor Quínez que murió siendo presidente del partido. Pero tiene opinión... Y no quiere decir esto que uno... Tiene que dejar... Pero tiene que... ¿Usted piensa que uno tiene que dejar el Partido Judicialista porque se fue Cristina? No, no, le quería preguntar, ¿usted tiene una opinión sobre la candidatura de Randazzo con quien compite en esta interna, verdad? Sí, sí, tengo mi opinión formada. ¿Cuál es? De hecho, el último año no hablé... El último año de gestión de Randazzo en el gobierno de Cristina no hablé con él. ¿Cuál es su opinión? Por diferencias que tuvimos, ¿no? Claro, ¿cuál es su opinión? La opinión es que es un compañero que compite en la interna, es eso, hoy. Y ojalá que le vaya bien, que pueda meter muchos votos. ¿Y por qué usted cree que tienen que votar a usted y no a Randazzo en interna de justicialismo? Bueno, primero porque hice 450 horas, hice universidad, 58 escuelas, hice 7.500 viviendas, hoy estoy haciendo 7 hospitales que terminan ahora en julio, con la tecnología más importante del mundo, ecógrafo, tumor, resonador magnético y un aparato de ultrasonido para los tumores, que no está en el país ni en Latinoamérica. Solamente lo tienen en 17 países desarrollados, como Japón, Alemania, Inglaterra y otros países como China, y lo he comprado y vamos a tener el hospital oncológico más importante del país. Yo este año y medio me dediqué a trabajar en distrito, no fui a una sola reunión ni de Cristina, ni de cualquier dirigente que la pedía. Me quedé a trabajar en mi distrito, como me votó la gente, para que vuelva a trabajar y hacer las obras que hacen falta. Hoy estoy haciendo las obras que hacen falta en mi distrito. Hice 6 escuelas, 7 hospitales, 3 jardines de infantes y 250 cuadras de asfalto. ¿7 hospitales nuevos? ¿Hizo? ¿Usted hizo 7 hospitales nuevos? ¿Nuevos 7? Sí, y ahora se lo... Si quiere, después da vuelta a la cámara y se lo muestra. Son 7 hospitales. Y le voy a decir algo. Y son totalmente gratuitos. Tienen ecógrafo, tomógrafo, presionaria magnética. Tengo el de trauma, otro del hospital de diagnóstico, el hospital del cardiovascular, el hospital de la mujer y el niño, que es la hemografía y para los niños, el hospital de mentales y terapéuticos para los chicos con adicciones, que desgraciadamente es muy fuerte el tema. Bien. Y el hospital oncológico, que es el que estoy haciendo. Y el estalmológico, que iba a ser uno más grande que Santa Lucía, porque tenemos un aparato tremendo. Muy bien, gracias, Sishi. Gracias, Ignacio. Y fueron construidos con fondos propios y con mano de obra del municipio. Muy bien. Mis empleados son albañiles también. Gracias.